Hola a todos, bienvenidos a un nuevo directito Hoy es día miércoles 15 de mayo del 2024 y tenemos un nuevo pase de batalla del Blue Strike nuevo pase de batalla que está brutal, vaya pase de batalla brutalísimo, tenemos Kala legendario en el pase de batalla vale, tenemos aquí un Kala modo lava, vale que luego pues aquí tenemos el tema de apreciar predeterminada la misión de eliminaciones y efecto de bala, vale disparo, lo bueno que tiene es que se puede mezclar con las otras skins que tenéis vale, por ejemplo tenemos por aquí Kala, yo la tengo puesta con el damasco vale, pero sin damasco, mira, con damasco sin damasco, con damasco con el damasco se ve muy guapa el arma, se ve muy guapa se ve muy chula ¿qué más tenemos en el pase de batalla? tenemos bueno, tarjeta de experiencia skin de pistola más puntitos de estos mejoras de arma papá, papá tenemos la skin de origin 12 arándano tenemos M700 arándano tenemos la MP5 la nueva arma que han metido en el pase vale, que se ve muy chula a ver si llegamos al nivel 10 y la chetamos pero se ve muy chula el arma me mola, me mola luego tenemos también skin de la USS arándano de la Dickel de la URBD muy buenas llego tarde no, acabamos de abrir acabo de empezar el directo tenemos tokens de mejora para mejorar las armas legendarias o eternas skin de bazooka tenemos la skin del chico este vale, de Blas modo lava que se ve muy guapa con la skin del de la cara eterna dorada se ve muy chulo la skin mola, mola que más tenemos tenemos skin de la R97 tenemos esta este adorno de volcán tenemos skin INP9 del Kala también arándano a ver si llegamos por aquí a ver que más tenemos tenemos la Vector también skin para la Vector skin de Ran negro y oro es como hace así como más tipo oriental es como una skin oriental se ve con un arbolito por aquí con un pájaro que no sé qué pájaro es tiene un buen culazo eso sí pero se ve bastante chula también se ve muy chulo el tema del pelo que tiene así como una mecha azul que se ve bastante chula la skin escala arándano la escopeta MP15 creo que tenemos casi todas las armas en el pase arco arándano que también se ve bastante chulo aunque es una skin raro tenemos un adorno de magma tenemos skin de P90 también arándano de la AK también hay muchas armas metidas en el pase minigun M4 MP5 K6 yo creo que están casi todas las armas en el pase y luego tenemos skin de 0 y así también tipo oriental que también se ve bastante chula y tenemos skin de lava de la MP5 que también se ve bastante chula la MP5 en legendaria a ver vamos a ver como así de cerca se ve mejor el arma está muy chula la skin la misión de eliminaciones también tiene como el cala y el disparo se ve muy chula el arma me ha molado así modo fuego vale pues vamos al lío ya sabéis que estamos también se han reiniciado los rangos del Battle Royale yo estaba en leyenda y me han bajado a platino uno así que vamos a darle cañita hoy esta semana ya sabéis que estamos en Servidor de Europa y la semana que viene iremos a Servidor de América en el Servidor de Europa es el que tengo yo mis armas es mi servidor oficial vale aquí voy a tener mis armas chetadas al oro y tal vale en el otro pues en América pues para jugar con la gente de Sudamérica lógicamente vale así que nos vamos a ir un tos contra todos vaya abandonado y islas siniestras y a darle caña a subir el pase de batalla a ver si conseguimos esa MP5 y la chetamos a full hasta ponerla mamadísima al lío el día a jugar ya sabéis arriba está el aire y ya sabéis bueno la cosa de repetir estamos en Servidor de Europa vale vamos al lío a reventar conseguir esa MP5 vale estamos en vaya abandonado estamos en vaya abandonado primera partida del directo a ver si conseguimos la victoria o nos ponen la 4 que mayormente nos suelen poner más a 4 me ponen más a 4 que ganar partidas pero bueno yo también me enteré de eso y dije tanto que me costó llegar a leyenda y me puse loco se sube rápido yo mi madre en el servidor de América llegué a leyenda en 5 días en nivel más bajo estaba en bronce entre pues me quedé cuenta en América estaba en bronce en Battle Royale y en 5 días llegué a leyenda se sube rápido 5 días clavaos vale salta James la cuestión es que si por ejemplo estás jugando un Battle Royale estás jugando con randoms y ves que pierdes puntos consejo irte a solitario irte a solitario y aguantar ese puesto ¿no? ese puesto de hijo de puta hijo de puta madre mía vale empezamos no me había enterado que me había caído ahí al lado ni me había enterado que me había caído de allí pues yo llegué en una semana leyenda se sube rápido en verdad se sube muy rápido hay gente que tarda más de una semana en subir vale vamos a ver vamos a volver a caer al mismo sitio aunque no debería por el tema de que hay un salseo de flipar aquí aquí hay balas de franco tirador poniendo vendaje pasa muchacho pasao el karma el karma te la me dio doblada lanzo una granada de gas arriba me voy a curar pero ya la me dio doblada poniendo vendaje chuparla 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 te has comido todos mis pedos que rico están mis pedos que jugoso están mis pedos gente ahí no efe na efe creo que los amigos que son vos porque a mí me tocó que vos ni siquiera habíamos pisado tierra y ya nos mató un preciso mayormente no suele haber vos en blue strike yo sí que he visto alguno que sí que podría ser que suelen llevar siempre el por ciento no sé si conoces el símbolo del por ciento que es el cero un cerito pequeño una raya un cerito pequeño vale yo creo que eso sí que son bots porque juegan se mueven muy raro eso tienen nombre pone yo qué sé maripidi un cero el por ciento por delante y el por ciento por detrás eso yo creo que suelen ser los bots pero son muy poquitos son dos tres así contadas poco pero mayormente son todos jugadores y que también hay gente que no sabe jugar que ha empezado a jugar y son banquillos ¿no? eso es normal vale vamos a ver si hay algún arma aquí antes de que se vaya la caja uff nos pilló justo ¿eh? porque cuando pase la zona a veces desaparece las cajas vale para buscar ahora munición aquí hay un sitio hay un sitio aquí donde estoy yendo de delante hay una caja a ver si está también otra cosa te quiso matar a puños sí me quería matar a puños una cajita nos entramos en zona luego vamos a aquí hay un edificio aquí al lado el checkpoint este a ver si hay algo de loot aunque hay muy poco loot eso sí en este coche suele haber balas ¿lo ha pillado ya el tío? ah pues no lo ha pillado pues no lo ha pillado ya tenemos 10.000 vamos a ir hasta la tienda de darnos tenemos este arma y hay que cambiar el arma por lo menos por lo menos por un subfusil o algo ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? origin vamos a ir un subfusil legendario no épico que diga tenemos peña al lado como españa al lado tenemos aquí caja 64 si tenemos suerte la voz pilla y lo cambiamos por el franco en la zona segura se estamos hijo dito es hijo dito no sé si es cuál quedan 5 en verdad yo sería el 6 hace yo ahí así 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 me pusieron a 4 que rico que rico que vicio el 4 escondidito ahí agachado es justo porque le he visto que si no el enemigo localizado y y o No lo veo, eh. Ahí viene la zona. Vamos a movernos un poquito. Vamos a movernos un poquito. Hay un tira ahí, eh. Yo lo he visto. Mírate a mí, eh. Me han derribado. Necesitas jurantes. Ministros de combate, detente. Me han dado. Lanzo una granada de gas. Enemigo lo que hizo. Me han derribado. Efe. Le va a revivir, le va a revivir. Lanzo una granada de gas. Poniendo vendajes. Poniendo vendajes. Estoy siendo agregada. Enemigo localizado. Me han derribado. Lanzo una granada de gas. Necesitas jurarte. El enemigo atacaba. Enemigo localizado. No. Un tiro. Estaba un tiro. Estaba un tiro. No me jodas. Este era un puto tiro. Enemigo localizado. Que feo. Oh, lo ha tumbado a este. Necesitas jurarte. Enemigo localizado. Enemigo localizado. Enemigo localizado. No. Ah, Efe. El mejor día mañana. No tengo clases. Ojo. Así que entonces mañana te toca viciada, ¿no, Byron? Entonces mañana toca vicio, ¿no? Si no fuera por el otro, sí. A ver. Le había tumbado. Estaba casi a punto de morir, pero... Estaba también yo jodidito. Estaba encima con un franco en el otro lado. Míralo, eh. Míralo, eh. Ahí justo le he mareado. Ha dicho, hostia, ¿dónde está? Aquí es cuando ya me han puesto el guau a cuatro patas. Esta se ha comido mis pedos. Cuando te busqué en el juego apareció una cuenta tuya que era de diamante. Pero eso es en el servidor de América. En el servidor de América. Cuando tú me agregaste es que andaba en diamante. En el servidor de América. Pero el otro día subí a leyenda, ¿no? Eso. En cinco días, más o menos. Creo que tú me agregaste por el tercer día, más o menos. Andaba en el servidor. Ahora estoy en el servidor europeo, Bayron. Nuevidor de América. Gracias.